A ver, no, 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 Regina, por favor, ninguna niña de baile tiene que saber las palabras Julio Regalado, Agosto Alcosto, Temporada Naranja, Ja, 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 ¿qué es eso? Ay, te desconozco. ¿Hay una temporada naranja, Ja? Pues al parecer, ahí está cantando Temporada Naranja, Naranja, Ja, de Naranja, ay, ¿qué es eso, niña, por Dios? Y ya meten comediantes para hacer esas cosas, no, ya, horrible. Ay, no, vi a la Márgara Francisca, que estaba ahí en un, en un anuncio de un supermercado de estos que son más baratos. Ay, Botega Urrera. Bueno, lo que pasa es que, pues, a detener hambre, ahorita está aceptando lo que sea, ahí estaba en el cuarentenorio cómico también la señora. Pues es que es muy amiga de los comediantes de México. No, y aparte de esos pagan al corte en efectivo un dineral. En serio. Yo creo. Sí. Próximo año vamos a estar con Ailín Mujica y Maribel Guardia en el cuarentenorio. Nosotros te pedimos de ellas. Ay, Dios mío, que la boca se te haga chicharrón. Vamos a estar ahí en el público con, este, nuestra cesta de jitomates, porque acabamos de ir al super, porque se pone un, un diángis ahí muy bueno, ahí cerca del Aldama, o qué era el, el centro cultural, no sé qué. Miércoles, miércoles de plaza. Es donde puedes escoger tu fruta y verdura deliciosa, muy al día, muy fresca. Y el huerto. Pero bueno, antes de entrar de lleno al tema, pues, que hoy nos concierne, nos reúne, nos reúne el día de hoy. ¿Cómo que nos trujen? ¿Qué fuéramos nosotros de Bodega Urrera? Ay, pero estamos muy contentos porque estamos empezando un nuevo mes con todos, todas y todos ustedes, del otro lado de la pantalla, este mes de agosto. ¿A dónde se está yendo el año? Agosto. ¿En mi cabeza es enero? En agosto, Alcásta. Ya, agosto. En mi cabeza, estamos, estamos en el pueblito este, no tu amiguita de Fantasías Miguel, en el pueblito de Cuquita, comiendo chocolates, qué ricos chocolates, y ya es agosto. Ah, pues mejor que se vaya rápido el mes, ¿eh? ¡Navidad! Ay, no, espérate, mujer. Bueno, ya estoy, ya mis esferas están listas, ya nada más abro el cajón y ya pongo el árbol, estoy loca. Pues ya deberías ir empezando. Bueno, eso nunca estamos a discusión, bebé. Ya deberías ir empezando, ¿eh? ¿En septiembre? Sí, porque luego uno se tarda en poner, más se tarda uno en poner todos los adornos que en quitar. Que celebrarlo. Entonces mejor los vas poniendo desde ahorita para que duren un par de mesecitos. Pones uno al día. Pones uno al día. Y entonces así lo vas haciendo con calma, lo pones, te haces para atrás, lo ves, lo checas, exacto. Es como cuando escribes, ¿no? Que de pronto es así, la gente que escribe, escribe siete páginas así, y luego al día siguiente las lee, dice, no sirve nada, y las borra todas, y luego escribes otra vez. Ay, no, que gasta de tiempo, eh, gastadera de tiempo con eso. Ay, no, me encantaría ese como Oliver Twist, ¿no? ¿Cómo es el mal que hizo Oliver Twist? Oliver Swing. Oliver Swing, y escribir y tomar así whisky, y estar ahí escribiendo en la mecanografía, y luego leerlo en la mañana y decir, ¿quién escribió a este un loco borracho? Y volver a empezar, qué vida, y morir pobre. Pues estaría increíble. Vamos con unos saludos que tenemos el día de hoy. Pero antes, recuerden, yo soy Jan, yo soy Malena, y yo soy Rebeca, y juntas somos las mamás presentes. No, City Market, Costco, Walmart, Chedrao y Selecto. Yo soy Chedrao y Selecto. Y juntas somos las superamas. Las superamas, amas de casa. Claro. Las superamas. Y super heroínas, por supuesto. Por eso se llama Superama. Sí, ya, ya no. Ya no existe. Ah, ya es Walmart Express. Sí. Se compró. Y déjame decirte que lo echaron a perder, ¿eh? Qué barbaridad, qué barbaridad. No vi con nada. Yo no iba al super desde el noventa y tantos, desde antes del TLC, yo no iba al super. Y que me atrevo a ir hace poco, porque me dijeron, tienes que ir al Superama, es madrísimo. Porque no hay nada que hacer en pandemia. Lo tienen súper bien arreglado y todo. Y ahí voy yo, y ahora es un Walmart. Ay, no. Walmart. Qué espanto. Walmart. Pero tiene, no es de Wall-E, es de Walmart, pero tiene... ¿Cómo se llama eso? Es un español, ¿cómo sería? Marte de Wall-E. Ah. Marte de Wall-E. Mercado de pared. Mercado de pared. No, porque no es Walmart, es Walmart. Tú estás diciendo Wall como si tuviera doble L, es Wall. No vamos a tener una discusión. Yo por eso no aprendo inglés, porque ¿para qué me vengo a pelear con gente? Pero lo fantástico es que tienen estas cajas de autoservicio, entonces tú solita te cobras y te pagas. Y te peleas contigo misma. Ay, no, 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 eso ya es de locos, ¿eh? A mí antes me servían, me defendía una señora, me empacaba un viejito o un niño. Y no le pagabas. En su defecto. Y ahora ya una tiene que hacer todo, óyame no, óyame no. Y además pagar. Y además pagar, oye. Y además pagar. Pero es divertido, porque es como cuando eras niña y jugabas a la cajera y estás ahí, encontró todo lo que buscaba y te dices, sí, sí, lo encontré. Oh, no, no lo encontré. Esta tienda está horrible. Y le dices, ay, señora, no, disculpa, voy a llamar a la gerente y eres tú y estás ahí media hora. Yo ahí me la paso. Ay, no, pues que no estuviera loca Janet. Ay, pero qué bonita te ves, te cambiastele. Ay, sí. Te cambiastele. Te cambiastele. Te cambiastele. No, no, fíjate que ahorita en The Malena Spa tenemos una promoción de Botox Capilar. ¿De qué? Donde te lo deja como baba, amiga. Te ves como... Yo estaba muy esponjada y ahorita ya parezco... Otra persona. Malena, hace 10 años. Madonna. Y aparte quedaste blanca. Es Madonna. Madonna en Frozen. Cuando era emo. Cuando tenía nuestra edad. Cuando era la arqueta. Ay, sí, soy esa. Es una foto tuya. Soy yo. Malena. Y Malena, Madonna. Malena con doble N. Ese otro iba a decir. Malena con... Pues lo hubieras dicho para que dijéramos al mismo tiempo. Muy rápido. You're frozen. Y sé pintada. ¿Te acuerdas? Ay, yo me acuerdo, Regina. Perdónen que hablo con la boca llena. Regina Ridículas la hacía como... Las hojitas que tenía Madonna en esa... ¿No te acuerdas? ¿Esas hojitas? Tenía Madonna como unas hojas, como unas grecas así en los dedos, como unos tatuajes muy emo. Y pues, Reginita, encantada, se las hizo también. Porque el pelo tan lacio y tan negro te hace ver mayor. Muy mayor. Ay, creo que no. Madonna se veía mayor ahí. Courtney Cox también. Nos lo llamamos más jóvenes. ¿Quién es Courtney Cox? Mónica. Dile que... Ah. A ver, bueno, vamos con los saludos porque luego... Ay, no hemos saludado a nadie. Es cumpleaños de Irene Sánchez Clean y de su hermana Delia desde Mérida. O sea, de Mérida. Ay, oye, también cumpleaños de nuestra querida Anel Bautista, abogada. Ay, besos, abogada. Que tiene un corte de pelo como Montserrat Marañón. Ay, pues, mi hermana, señora. Un pulista así como rapado se le dan... Ay, cierto, su rapó. Y también es cumpleaños de Reina Casas, mi amor. Ay, eres reina de la peña, corazón. Hoy es su cumpleaños. Hoy. Hoy, 4 de agosto. Feliz cumpleaños. Ay. Y el otro día fue cumpleaños de Mary Vidal. Un besito hasta Palmero Baby. Ay, yo siento que mucha gente ya está inventando que cumpleaños. Ahora resulta que todos cumplen años esta semana. A mí que me manden foto del acta y de el INE y el IFE y... Y los datos biométricos. Y todo. Un saludo para Raúl Arturo, que no cumpleaños porque él es una persona real. Y para Adan y Quique de Harrisburg, P.A. Para Ray Gozaja. Qué gozada contigo. Un saludito de Janet. ¿Y sabe dónde está en India? Ay, yo también le quiero mandar un saludo a un make-up artist en MUA. Mi amigo Iván McGregor. Está mandando muchos besos. Ewan McGregor, el actor. Exactamente. Es su hijo. Su hijo desconocido mexicano. Por eso llama Iván, no Ewan. Y un besito también a Clau Cabral, que nos ve desde Cancún. Un besito. Y un besito también a Laura Vanessa Valadez, que nos hizo unos presentes, ¿sabes? Fantásticos. Esta joya que ven acá, no la van a ver de cerca. Es de ella. La mandó de un colectivo de chicas de la CDMX y Estado de México. Unos jabones artesanales que nos mandaron fantásticos. Madrísimos. Y este collar y esta pulsera, fantástica. Por favor, cámara 6, acérquelo para que lo vean. Oye, a mí no me tocó nada, ¿eh? Como tres cosas te mandó a ti. A mí me tocó jabón y mascarillas. Es que era diferente. Esa es una pulsera distinta. Y eso es de directivo, directivo. Directo de Oaxaca, de un colectivo de Oaxaca. Ay, amo a Oaxaca. Fantástico, un beso a Oaxaca. Y a Bani Acerón, que nos mandó el desayuno de hoy. Ay, que nos mandó el desayuno, mi amor. Muchas gracias por mi regalo también. Y salvos a Oaxaca, que rico queso, que rico queso Oaxaca. Ay, sí. Sí lo hacen ellos, ¿verdad? Sí, claro. Pues ahí su nombre te pone. Ebra por Ebra. Con los mismos bastidores que hacen las telas. Tienen como la rueca esta, ¿cómo se llama? Rueca de queso. Una rueca de queso. Bastidor, rueca de queso. Un bastidor, rueca. Depende, depende de la región. Te pincharás con la punta de una rueca cuando cumples 18. De un queso Oaxaca. De un queso. Imagínate. Te dará un cólico. Ay, mira, me dan mucho cólico. Ya te cae pesado. Con los quesos. Es que los lácteos caen mal. No te reconozco. No, pues es que. Otra. Mariana. Otra. Mariana por Mariana. ¿Una Mariana? ¿Tienes cara de Mariana? Ay, Mariana, Mariana. Mariana Arguelles. Hoy quiero que me digan Mariana Arguelles. No hay Mariana Salmosas. No, sí. Sehuane. Mariana Garza, Mariana Sehuan, Mariana... Sehuane. Sehuane. Es Mariana Sehuane aquí en China, ¿eh? Mariana Ochoa. Bueno. Mariana Ochoa. El Cho Wey. Tú eres Mariana Ochoa. A ver, yo primero. Este es otro episodio, Janet, el de cómo pronunciar las cosas. Si no te estés adelantando, por favor. Es que se me mezclan los temas. Bueno, pues hoy tenemos un temazo para que ya no se les mezclen. Tenemos que enfocarnos al tema. Y el tema de hoy es un tema que nos han solicitado mucho. Nos han pedido por cartas. Y cartas que han llegado a Dr. Riva de la Loza. Y bueno, y las vamos a recoger. Y bueno, el tema del día de hoy es... ¡Mumas! Tips y consejos que una tiene que darle a otras mamás acerca de hacer compras para abastecer y rellenar la cena que nosotras tenemos en casa para poder alimentar. Puede ser desayuno, comida o cena, dependiendo de cada quien. No hay gente que está en ayuno intermitente y pues que no desayuna o no cena. Pero, pues esas compras. ¿No? Es decir... Janet no puede estar comiendo cuando yo estoy diciendo el título porque se pierde. Hay recomendaciones para ir al super y hacerlo... ¡Más efectivo! Es que lo cortaste de repente, diste un frenón de golpe sin poner las intermitentes. Yo pensé que todavía faltaban 10 segundos. No se puede comer. Y de repente frenaste. No se puede comer. Es que de pronto perdió el hilo. Pues se le fue el hilo. Tienes que aprender a Yoko. Yoko murió. Yoko. Besito, amiga. Bueno, prima. Pero bueno, sí. Lejano. Estas recomendaciones que a todas nos van a servir. Yo, por ejemplo, tengo una lista. Y voy con lista al super para, pues una vez, comprar lo necesario. Porque luego te pones ahí a pajarear, que hay mucha señora que va a pajarear, y a estorbar, y a no tener conciencia de que hay otros seres vivos que tienen que comprar también ahí. Sí. Ay, no, pero yo me imagino, pobre señora, sube un momento en la pandemia en lo que lo único que podían hacer era ir al super, yo vi fotos, aquello parecía una pasarela, eh, de las malas, pero una pasarela, ahí en el super, pues todas super arregladas, ridículas, y yo comprando en línea desde la casa, por supuesto. Como una marquesa, no. Como una marquesa, como debe de ser. No, es que era, era nuestra salida. A mí me ayudó a darme un segundo aire, porque después de tantos años de tener que hacer el super, una se cansa, se agota, y todos los supermercados son iguales, entonces ya había perdido la chispa, la flama. Y esto, la pandemia me ayudó a recuperar el amor, porque ya no se podía salir más que para ir al supermercado, entonces ahí era como, una se despejaba, y veía los pasillos otra vez. Yo me arreglaba, muy guapa, como siempre, y luego yo me ponía mis guantes, mi cubrebocas, mi carilla, me ponía ya un tapete integrado a las plantas del pie, para que yo fuera lo más sanitizada y guapa posible, y poder escoger mi súper a gusto. Oye, porque luego mucha gente se lo está arrebatando de mano en mano. Como en Ikea. Ikea, si usted vive en la Ciudad de México, en el área metropolitana, sabrá muy bien, como yo, que Ikea ya está desabastecido. Eso duró dos semanas, y la verdad yo fui muy responsable, porque yo me volví loca, y compré cosas que yo ya las tengo ahí, las voy a revender, porque... Pues que habrá una tienda en cada... Y qué sorpresa que entonces haya desabasto en la tienda. Pero es que deberían estar listos para este éxito, es para toda la república, una tiendita que es enorme, es como un aeropuerto, para toda la república es demasiado, y puedes comprar en línea. Y es divertido, porque estás luchando en línea. Eso se llama exclusividad. Claro, exclusividad. Esa es la exclusividad, que es cuando alguien decide tú, tú y tú, y todas las demás se quedan envidiosas. Esa es la exclusividad, que es como están dando ahorita las exclusividades en Televisa. Así, hoy te va a tocar a ti, a ti y a ti. Ay, pobre Erika. Y que es nuestro nuevo Viena, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, era de muebles. Una tienda de muebles, como muebles troncosos, pero ya desapareció. ¿Qué es eso? Como los de Chabelo. ¿Qué es eso? Ah, no, Chabelo sí sé qué es eso. Claro que lo conoces, sí lo conoces. Claro. Muy bien. Besos a ti, Javier, a ver cómo me invitas unos taquitos. Algo que les recomiendo, algo que les recomiendo. Todo un buen supermercado preparado tiene su revista, como en Costco. Costco tiene su revista y tú como buena madre, como buena señora, como buena mujer y persona, tienes que estudiarte esta revista antes de ir y aparte tiene unos artículos fantásticos. Entonces tienes que seleccionar las mejores partes y ponerlo como categoría. No hay cupones aquí. No, claro que hay cupones, así que en Costco hay cupones. No, tienen de pronto descuentos, pero los vinos, los vinos son fantásticos. Y si les gusta el mezcal, también amarillo son las cosas que tienen que ver con receta o comida. Azul son las cosas de muebles. Rosa para las cosas de Rose, una bicicleta fantástica que tiene para ahí. Y verde para las cosas para Gustavo. Amarillo son las cosas amarillas, azul son las cosas azules y rosa son las cosas de Rose. Pues ¿por qué no me llama amarillo? ¿Cómo va a ser amarillo para mí? Pues sí, pero ve aquí, amarillo, amarillo, amarillo. No, pero... Verde, ¿no? Verde, verde. Es amarillo. Es amarillo. El vino es verde. Es amarillo. Si el vino es verde, usted, cuidado con lo que se toma porque probablemente tiene marihuana. Ay, no, Carlos. Ojo. Pero eres altólica, acabo de descubrir, ¿no sabía eso de ti? Claro que no sabía. Es como los perros, así todo verde. No, ahora tengo unos dentes de contacto porque lo estoy probando para ver si no sacan... Lentes de malena. No sacan, ajá, no sacan ni chinguina, lagaña. Ah, ¿en tus pavas vas a ser de ojos ahora? Es que... Es que... Es de... 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 Pues mira, yo tengo una... 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 Emprendedurismo. Emprende... Emprendedurismo. Ay, no escribía esto para el jardín. Para tu casa te haría fantástico. Te lo voy a comprar. No, pues yo mejor pongo una lona. Bueno, este, tengo un emprendedurismo muy importante porque algo que odio de ir al supermercado es que una agarre su carrito y luego se revuelva todo. Se revuelve el jamón con el jabón. Se revuelven las verduras con el talco. O sea, no puede ser. Las verduras con las verdulagas son... Las verduras con las verdades. Exacto, porque tiene que ser con las pislosas. Y revuelves, ya no sabes ni quién eres y vas sacando todo horrible. Entonces, lo que yo hacía era llevar ya mis bolsas preparadas de diferentes colores. Eso también debemos hacerlo. Ah, que lo pones en el carrito. Las vas a poner en el carrito y... Y te ahorras tiempo. Le dices a la cajera que te va a cobrar que le diga al viejito que te va a empacar, que le diga al niño que está ahí de metiche, que también empaca, que le diga a Esperancita que las cosas dan por color. Es más fácil que le digas a Esperanza. Yo nada más voy a ver, Janet. Nada más voy a supervisar a que todo suceda bien porque una no puede encargar nada. Yo por eso no las hago en línea. Y es muy simpático porque Mariana se lleva su escalera así para subirse y ver todo desde arriba y supervisar desde la hitora. O al nivel de la cajera. Bueno, exacto. Ya me estoy llevando unos globos también para que se aleven. Eso estaría bueno y así no tocas el piso y vas flotando por el supermercado y te va llevando Mario, carencita. Sí. ¿Cómo a nadie se le ha ocurrido en lugar del pedazo de caja ahí escupido? Tome su globo. Bueno, pero no, esa no fue la solución porque la gente es tonta. La gente es tonta y si yo le digo al gato el gato le dice a su cola y no funciona. Ese es un refrán. Entonces yo le decía a la señora ¿Le puede decir por favor al viejito que le diga al niño que le diga a Esperanza que así van las cosas? Que me diga a mí, diga a mí. Pues no funcionaba. No funcionaba. Entonces yo inventé un carrito de supermercado que se llama Super Kart. Conté al final. Basado en el famoso videojuego de Mario Kart. ¿Y por qué lo pusiste en inglés? Sí. Elena, explícanos. Porque queremos expandir nuestro... Es una gran idea y esto tiene que llegar hasta Estados Unidos, Londres... Pero si estamos en México, Malena. Pues sí, pero eso lo van a reconocer aquí en China. Eres como Bats Maru. Eres como... Es muy ejecutiva internacional con ese pelito. Eres como... Es muy ejecutiva internacional con ese pelito. Ya vas a estar de portada de revistas de negocios. De la mejor emprendedora del año. Sí. A ver, la persona que hace los photoshops que me haga un photoshop para irnos dando la idea de cómo voy a ser yo la mejor emprendedora del año. En la portada de expansión. De expansión. Forbes. O de... De forma. Forbes no se dice. De Forbes. Forbes. Ay, no. Eso parece... Parece los forceps que salen a los niños cuando uno nace. No, bueno. Forceps. Les voy a contar cómo es mi coche. Mi carro, es un supercaro con el que vas al super. Tiene de entrada un cojincito en la parte de adelante para que no le pegues a la señora de enfrente y... Porque luego vas uno con el super y va distraída. ¡En las pantorrillas! Ajá, en la parte de atrás. ¡Ay, no! ¿Talón? ¿Talón? Bueno, es que me dicen las pantorrillas. El talón de guías. Sí. En el talón de Aquiles o el talón de Janet. Sí. Un talón. Y te rompe el carrito, ¿eh? Te aboya el carro. Te deja como una hendidura. Tiene que llegar la patrulla. ¡Ay, no! Y el seguro. Sí, seguro. Y es un relajo. Sí, checar todo. Y es un relajo. Bueno, tiene de entrada eso. Y luego tiene una calculadora pegadora a tu lado. Ah, para que vayas calculando tu mercado. No. Nada más para que juegues ahí como ha de haber dos personas. Para entretener a los niños. Entre un niño. Entre una manzana. Bésame. Un bebé. Un bebé. Tenían un bebé. Parece la calculadora. ¡Ay! Eso, la gente de ahora, los jóvenes nuevos, no saben de qué estamos hablando. Eh, ya se cerró el mercado. Si tú ponías los números, una serie de combinaciones en la calculadora, lo volteabas y decía palabras. Entonces ponías ocho, tres, ocho, tres, algo así. Decía, bebé. Y luego decía así. Bésame. Que eso, antes de la prehistoria, así era como nos texteábamos. Ajá. En la escuela. Te voy a mandar un texto y entonces hacías toda una operación. La calculadora. Y luego tienes una pantallita de televisión. Ajá. Y para no perderte la novela. Ajá. Para no perderte nada. Para ir tú a Netflix e ir escogiendo. Porque uno no sabe cuánto puede tardar ahí en el... Vean Max. Ya, Netflix está... No, que vean... No me gusta la plataforma es muy confusa, pero estoy encantada con... Que vean YouTube. Que vean las presentes. Y ver, las mamas presentan en el súper. Oye, no estamos aquí. No nos vamos a pagar a Netflix que no nos está pagando. Ni a HBO. No. Ni al Disney que ya me cae cada vez peor. ¡Ay! ¡Lo estamos demandando! Scarlett Johansson. Y bueno, nosotros porque apoyamos a Scarlett está demandando a Disney porque le está robando millones. Pero mira qué malena de su parte. ¡Uy! La señora... ¡Gracan millones! 12 años haciendo su personaje en una de las franquicias más exitosas de la historia del cine, etcétera, en todos lados. Le dan su película, bla, bla, bla. Y ya que terminó el contrato porque spoiler, la señora ya no va a salir. Y que la película fue un fracaso. Y que la película fue un fracaso. Entonces dice como ¡Ay! ¿No sabes qué? Ahora sí demandada. No, señora. Pero es que ya no podía seguir cobrando. Entonces dijo ¡Quiero más! ¿Cómo le hago? Yo también tengo demandada a Disney porque hace mucho que no suena una buena película, oye. ¡Cruella! Bueno, pero eso ¿Esto cuánto fue? ¿Y cuánto estamos pagando? Y además yo pagué por Cruella, por verla. Entonces, mejor que me digan cómo van a estar las cosas de una vez para yo saber si sigo con esa membresía o mejor me cambio a... Pride. YouTube Premium. HBO. No, a Blink. A apoyar el mercado mexicano. Oye, viene un nuevo Blink, ¿no? Claro, sí. De Televisa y Univision, otra vez un nuevo, nuevo Blink. Que todos están esperando comprar inmediatamente. Exactamente, yo estoy ahí ya con mi dinero en la mano, así de ¿A qué hora sale? Qué bonitos eran los tiempos cuando en Netflix estaba todo. No tenías que estar pagando treinta cosas. No, ¿sabes qué me choca? Cuando era exclusivo, cuando no estaba, de que no lo ponías, ¿qué te recomiendo? Y entonces ahí está Itati Cantolar con Eduardo Capetillo. Y ya está, es Televisa 2. Y luego el Pato Borgetti y luego el yo qué sé, ay, por Dios, exacto, es como que estoy viendo el 2.1. 2.1, pero la verdad es que yo no me gusta eso que luego tienen las sagas incompletas. Yo que soy fanática de las películas de acción porque me gusta mucho la emoción, Mission Impossible ya no está completa y quería ver el otro día justo la que no tiene. Ay, cuando empiezan está en Max. Está en la 3. No, ya no la tiene nadie. Ah, es que porque ahora va a haber una nueva plataforma que se llama Mission Impossible, exactamente. Te va a traer toda la serie de los 80 y todas estas nuevas películas, exacto. Y una caricatura para los niños. Bueno, además de esto, el súper tiene varias divisiones, de 6 a 8 divisiones para que tú puedas poner en un lado el jabón, en otro lado el jabón, en un lado la verdura y en otro lado la verdolada. Todo. ¿Para qué? Para que te dé más mental y digas tú, a ver, ya no tienes que dar instrucciones a nadie, ¿eh? Ay, fantástico. Ya llegas aquí y la gente porque también mandamos nosotros un robot que empaca todo. Eso te iba a decir porque debería más bien ya tu carrito ser como una cosa que yo desde el celular y lo voy manejando así. Como un jueguito. Como un jueguito y le picas y entonces ya lo agarra. Bueno, está como el súper, este nuevo súper moderno de Amazon. Amazon. Justo iba a hablar ¡Qué barbaridad! A ver, ¿cómo estoy perdiendo? Yo no estoy desde super... No, eso es fantástico, no va a llegar aquí nunca en 20 años. No, y va a llegar y no va a servir nada. No va a servir y la gente se lo va a dar. Pero lo podemos traer nosotras, o no se me hagan hay que traerlo y hablar con Amazon porque es fantástico. Es un supermercado de Amazon donde están todos los productos y ya no hay nadie que te atiende y tú vas en el carrito y el carrito está eh... Dios bendito. Linkeado a tu cuenta y a tu tarjeta de crédito débito y entonces tú vas poniendo los productos en el carro y conforme los vas poniendo se va haciendo la cuenta y te van cobrando. Entonces simplemente tú agarras al final y te vas ya pagando. Y lo que estás agarrando son dummies, son cajas vacías como de así esto porque te va a llegar a tu casa. Es fantástico. Ni siquiera pesa. A ver, pero yo no estoy entendiendo ¿todo eso es desde tu casa o tienes que ir a... No, físico. Ah, bueno, que menos que mandes a tu robot o a tu jueguito pero es físico. Pero puedes ir en coche también ¿no? Era como súper grande para el coche. Ay, yo soñé con eso el otro día que iba con mi coche con la camioneta y eran unas ventanillas y nada más decías quiero esto y esto y esto y esto y luego ibas al otro y te lo daba un robot. Como el auto Mac pero del súper, el súper Mac. El súper Mac que es lo mismo que las plataformas de internet de las películas que tienes que ir a dos, tres supers porque uno no tiene todo lo que necesitas. Antes Superama tenía los precios más caros y yo así me guío. Esto es caro yo lo compro. ¿Sabes por qué? Porque es de calidad. Claro. Y entonces ahora que Superama se echó a perder y que ahora es Walmart Express Walmart. Vete tú a saber, mejor vas a un Oxxo o a un 7-Eleven. ¿Qué es eso, Malena? Dices cosas bien raras. Son tiquitas. Yo les voy a recomendar esto lo tienen que tener tatuado. Si se van a, ustedes son de los tatuajerreos. Tatúense esta frase en su brazo. Esto es un lema para toda mujer, señora, persona al ir al supermercado. Comparar, acaparar, acomodar, y optimizar. Ese es el lema. Grábense. Grábenselos en la mente porque eso de verdad es la manera de seguir adelante. Oye, hasta si te escucho. Pues es que es la voz de guerra. Tú vas al supermercado no es una cosa nada más de elevación. Porque tienes que comparar. Tienes que tener objetivos claros. Comparar precios. Entre los productos hay. Y luego te quieren ver la cara de tonta. Pero no saben que tú ya comparaste. Entonces, tú primero fuiste Superama, Walmart, Chedraui Selecto, Chedraui. Poder ahorrar. Boat, City Market. Bueno, ese no he ido, pero City Market. Vas a esos y simplemente vas viendo y vas haciendo una lista. Y si te preguntas si no le quieres algo, nada más no va a ver. Nada más viendo. Haces tu comparativa y al final siempre hay uno que es menor y es el mismo producto pero inventan los precios. Entonces tú, después de comparar, compres. Claro. Y yo, la otra recomendación, lo mejor que puedes hacer es pues nacer en el seno de una familia bien y no tener que preocuparte de andar yendo a todos los super saber dónde sale más barato. O sea, tienes tu baby Costco en casa y pagas todo normal a tu tarjeta de crédito y fin se acabó. ¿Qué es esto de andar viendo como aquí está en tanto, aquí está en tanto. La riqueza. Por centavos. La riqueza. Por centavos. Por centavos. Por centavos, Por centavos, te sale carísimo de diez en diez centavos un dineral que estás ahí gastando, la riqueza se mantiene, se cosecha, se siembra y se mantiene. Por eso tienes que comparar. Hablemos de eso entonces porque todo en, todo en este país, todo, te cuesta no sé qué, no sé qué, punto veinticinco centavos, punto treinta y tres centavos. Porque somos ladrones. Y no tenemos moneditas de centavos. ¿Me gusta se redondear? No, no me gusta redondear, te dame mis centavitos y luego te ven mal. Cuando dices de centavitos, te ven como, ay, y yo lo espero, yo así, me quedo así, me vas a dar mis centavitos y me quieren ver la tonta. Porque si una le dice, ay, le gusta usted redondear, no traigo centavitos, te van a ver con cara, no te van a llamar a la policía. Bueno, la fortuna, la fortuna del señor Treviño, 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 la hizo de un centavo de cada compra que se hace en el súper. No importa el súper. Porque él patentó el papel del ticket. Ay. Pero solo de los súper. Y entonces le cae un centavo de cada cosa que tú compras, un dineral. Bueno, ya te cae a ti porque esa es la viuda. Bueno, por supuesto. Dios te ven. No, ¿Dónde estás? Acá. Bueno, Janet ya explicó la parte de comparar. Yo les voy a explicar la parte de acaparar. Y eso quiere decir que cuando tú llegas al súper, luego, luego tienes que echar todo, 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 todo a tu carrito. Nada más así. Así. Todo. Y si ves una señora, corres y le dices, ¡Ah, eso es mío! Avientas cosas, llevas dos, tres carritos y luego al final dices, esto ya no me lo llevo. Para tener la posibilidad de decidir si lo quieres o no, que nadie te quite esa posibilidad y también para que tengan trabajo estas personas que tienen su trabajo es reacomodar todas las cosas en la tienda. Hay mucha gente que no piensa en ellos, se den el frenteo. Estás generando empleos. Totalmente. ¿No? Al quitar la leche de aquí y ponerla ya en la caja, ¿no? Alguien la tiene que comer. Y luego llevar esa revista y se la das a uno de tus niños o niñas y le dices, pues escóndela por allá en los juguetes. Y entonces estás generando empleos. Claro que esconden cosas. Claro. Yo a veces, de hecho nada más voy a desacomodar todo pues para darle empleo a esta persona. Cosas aburridas. Pues sí. Como secret shopper. Sí, güey, pero secret desacomodadora. Y sobre todo me encanta poner las cosas que son de refrigeración en lugares donde se tapa. Donde vendré ropa. Y la tapa y como fanditas. Ay, muy a gusto. Y digo, a ver, ¿cuánto tiempo? Dañando productos. Dañando productos. Oye, no es mi culpa que no tengan un buen sistema. Es para ver exactamente, es para ver qué hacen y cómo lo resuelven. Lo quitas de la cadena fría. Y este, esta parte de acaparar lo entendimos muy bien cuando inició la pandemia hace lo que se siente dos siglos. Ay, Rebeca. ¿Sabes qué? Mari, para la próxima me pueden poner como un Paco que está aquí. Un Paco. Paco. Paco de Pumbo. Paco de Pumbo. ¿Tú crees que me voy a ahogar, mujer? Un chavo que se llama Paco. Por Dios. ¿Sabes quién se llama Paco? pues. Y es tomador de Boas, puede venir. En la pandemia, cuando inició la pandemia vimos la parte de acaparar con el papel de baño. Ustedes recordarán, a mí todavía me queda el ese año. No, el papel de baño que se acabó. Es que no sabíamos. No sabíamos. En Londres ni aquí no sabíamos de qué se trataba la pandemia, qué iba a pasar, qué íbamos a necesitar, qué no. Acaparamos el papel de baño y se acabó. Bueno, y también indispensable antes de encerrarnos, porque va a ser un encerrón, un encerrón, ir a comprar todo el papel de baño que necesiten. Ay, amiga, tengo un regalito por ese inicio. Ay, qué lujo. Ay, pero, Janet. Qué lujo. Ay, ya sé, la casa por la ventana, para este estreno mundial. Qué lujo tener papel de baño y además con olor a... Es del bueno. Es del bueno, es del Costco. Es del bueno, ¿eh? Eso y luego el ISO y luego poco a poco las cosas que sí necesitábamos, pero eso fue lo primero. Yo tengo tantos litros de alcohol en gel en mi casa que yo no sé de verdad ojalá que nunca se acabe la pandemia para poder usarlo. Está muy bien. La señora tiene muchísimos litros de alcohol en su casa también. Yo pensé. No, yo no lo puse en botellas, en vodka, en whisky. Pero es buenísimo si tienes de pronto que tienes que limpiar heridas. Pues ni que fueras a tomar qué champurrado. Tapioca. Tapioca. Es que andes a ver, el otro día yo pensé que era mi cafecito y me hizo el chistecito, me puso pulque. Estas cosas que... Pues te gusta mucho el alcohol, Janet. Y tienes que probar alcohol de México aquí y en Chile. Ay, pero eso parece como flema, parece que alguien agarró un alcohol normal y lo echó así. No vas a estar hablando mal de la bebida sagrada de mi pueblo, ¿ok? No es de qué pueblo. Pues de México. ¿De todo México? No, es como... De toda la vida. El pulque es... De los mexicas de toda la vida. Ese, es el... ¿Cómo le llamaban? El manjar de los dioses. Los dioses les encantaba. La flema de los dioses. Como tú no eres diosa, sino vikinga. Ay, bueno... Es distinto. Cerveza. Pero no tenemos ningún problema menos a tomar su sangre y comernos su carne. Ahí sí, no pasa nada con esos dioses. Pues en la misa. No te estás tomando la sangre. Pero el pino, es una metáfora. Pues también la flema de los dioses es una metáfora. No. ¿Tú crees que la metáfora? Eso es sabor y consistencia. A escupirlos ahí, obviamente no. Pues sí, porque son unos cochinos. Porque van en la calle escupiendo en la banqueta. A ver, tampoco te vas a meter con esa tradición de mi pueblo. ¿Escupir en la banqueta? Por supuesto. Y no. Así es como ellos espantaban las malas vibras. Bueno, regresando al tema que hoy nos concierne. Después de comparar, acaparar, debes de acomodar. Y eso es por pases. Primero lo acomodas, como dice Malenita en las bolsas de su supercar, que supongo que está a la venta. O lo acomodas simplemente como Tetris. Eso es básico de la infancia. Tú ves tu carrito y lo vas acomodando así en bloquecitos. Perfecto. Luego yo veo unos psicópatas que están ahí. Yo no sé cómo viven así. Todo encima de todo. El pan abajo de la leche. Que termina todo hecho bola el pan. Ay, debes de estarme evidenciando. Es que de verdad pareces un animal. No te vuelvo a pedir que me acompañes al super, ¿eh? De verdad. Ella lo va a... Ni ve. Y a mí me están... Me dan un ataque de ansiedad. Sí, sí, sí. Y lo trato a acomodar. Está súper. Cómo la acomoda en su casa. Sí, la verdad. Pues te voy a pasar unas fotos y unos mails que me han llegado felicitándome sobre eso. Uno. Y dos. Por supuesto, yo no acomodo nada en la casa. Para eso está María. O tu cirujano que es el que te acomoda a todas tus partes. Pero no, muestro. Vamos a entrar a hablar sobre ese tema. Entonces, si tú vas y así es como agarras acá esto y le pones esto encima y queda todo aplastado el pobre muchacho o el pobre señor o tú misma lo tienes que acomodar y esto es un desastre. Tú misma. Porque luego ya no hay nadie porque pandemia o porque vas a Walmart Express y tú eres la gerente de la cajera. No hay nadie que entrar, no hay nadie. Pero es divertido eso. Entonces, es la que da la ficha para dejar la mochila. Y tú solita te haces y la verdad que es difícil porque luego no lo lee y estás ahí como tonte. Yo antes yo juzgaba a las cajeras una disculpa. Sí. Janet, me das código y ahí tienes que venir. Que les quiero decir eso también en la presa. Sí, Janet. Me das código. Apréndetelo, Janet. Exacto, así. Ya molesta. Janet diciéndola. Janet, ya llevas dos semanas trabajando aquí, ya deberías de saberte esto. Ay, perdón, Janet. Y llegaba la Janet como del banco para llevarse los bajos de muertos. Y luego le dices a la Janet, este, consumidora, así de, puede poner su firma y te volteas y entonces la Janet le pone su mail digital y se lo das y gracias. Se voltea. Ay, es divertidísimo. Vaya, en el Walmart Express. yo no voy a trabajar para mí misma, oye, que estuviera loca. Y acomodar en una última fase, en tu casa. Tú llegas y lo tienes que acomodar perfectamente en los estantes, en los jars. Si tú agarras el cereal, lo pones en los jars. Jarras, aquí y en China se llaman jarras. Mason jars. Jarras de maíz, de mazón. Abra pinta de esta palena o algo. Bueno, y luego viene la parte más bonita que es la de optimizar. Que de entrada tú tienes que estar muy optimista para ir al súper y todo tiene que ser positivo y muy buena ondita. Y vas en el coche, únete a los optimistas. Y aquí mismo, amante mucho. Vámonos a comprar. ¿Y vas tú tan optimizando todo? Optimizando. Ay, sonríe señora. Ay, a usted le hace falta una sonrisita. Como tú está en cubrebocas, no se ve. Pero se ven los ojos. Sonrían porque se ven los ojos. Smice. Si estás así o si estás smicing por los pasillos como nos enseñó Tyra Banks. Claro. Eso se ve y se siente en el ambiente. A mí me gusta mucho cuando ponen musiquita en el supermercado porque la verdad que me inicia y dan ganas de comprar entonces vas con tu carrito y vas así saludando. Si pusieran mi novio esquimal. Yo ya le pido porque a mí ya me conocen en el Walmart Express y como ya trabajo ahí porque soy la cajera cuando voy yo a mí misma, yo digo, ay, ponme mi novio esquimal entonces está mi novio esquimal y voy ahí comprando y lo hace todo más ameno. No, que ponga la de verano peligroso. Verano peligroso. Verano peligroso. Algo que te optimice. Ay, no, que ponga la de... Y no, fíjate que no. Bueno, a mí no es que mal más que me pongo optimizada. Eso es más como del que año está en la iglesia. No, más me deprime porque se trata de una chava que no tocan ni con el pétalo de una rosa. ¿Qué? Pobre mujer. ¿Quién no? ¿Por qué? Porque su novio es frío. Ay, ya, no he escuchado la canción que estás canticante. Qué bárbara. No es de eso, es de un amor incondicional como Luis Miguel. Es un amor tan calientito que es frío. Y también es importante agarrar las pruebas en el súper. Todas las pruebas que te den ahí te las tienes que comer. Prueba COVID. Prueba de comida, de perfume. Pues yo decía que más bien evitas pagar el desayuno. Si tú vas al súper con hambre, antes de desayunar, agarras todas las pruebas, ¿tú ya te ahorraste el desayuno? Bueno, claro, si tú eres estudiante, es una muy buena opción. Es que, Valeria, la gente que nos ve, ¿tú crees que no van a tener dinero para desayunar o algo? Por Dios. No, pero no. Pero si eres estudiante, es una muy buena recomendación ir al súper a comer y eso de las muestras. Tú sabes que esto es súper, todo eso es regalado y luego se lo comen las mismas personas que lo están ahí preparando. ¿En serio? Claro, yo digo, a ver, a ver, no, 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 esto es para todos y lo mandaron desde... Esto es para todos, todos para... Hoy vienes de Rusia, hoy vienes muy comunista, muy comunista. Muy de... Hoy el supermercado es para todos. Toco madera, toco madera. No, aparte, ¿qué va a ser una comiendo lo mismo que están comiendo todos y todo? Deja tú lo manoseado, lo visto. Porque eso está abierto ahí a la vista de todos y todo el mundo ya lo vio, está súper visto eso y guácala a comerte comida a vista. Ay, está muy rico. Qué asco. Tu comida la tienes que abrir y ocultar de la gente y comértela así porque si no... Con las cortinas cerradas. Claro, te roban el sabor, le roban el alma. Pero ya me acuerdo, yo les quería decir que esto es de la prehistoria, por supuesto, antes no había ni siquiera código de barras. Ustedes no se imaginan lo que era para esta señora ir al super antes de que existiera el código porque todo lo tenían que meter a mano. Ay, no. Por eso era tan rápida porque yo soy de taquimecanografía. En la que tenían todo en libreta también. Ay, que se llevaban la cuenta. Bueno, todavía los negocitos son así, que la clapadería del Don Tlaco y la... el supercito de Doña Juana. Del de Spade Mariana también. Ay, no, por favor, ya descarguen una aplicación. No, no, no. Dijime, oye, querían que yo inventiera, que le llaman inversión, 200 mil pesos en un programa de computadora que me va a llevar las mismas cuentas que me llevan una libreta. Así es que no. A ver, si tú vas al Spade Malena o a cualquiera de sus negocios que tiene muchos en Coapa y la ves a Malena siempre parece como que está dormida pero no te dejes engañar señora en casita porque ya está, todo está, tiene a la gente que atiende y está ahí y no sé qué y está atrás así nada más ira parece que no está en nada pero nada más huele. Yo no sé cómo le haces de verdad que qué ojo que faltan unos pesos que algo estuvo mal en la cuenta se despierta como dragón como estatua y dice no, 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 niña devuélveme el dinero y vuelve a empezar y pide el dinero de todo el mundo para verlo otra vez en la mesa hacer la cuenta y decir no, me faltaron dos pesos y me está haciendo mal el rey no me quería pagar y decir a ver, a ver, a ver ya, esto es un asalto de una vez a ti, a tu mismo lugar a mi mismo lugar es lo bueno que siempre traes una pistola pero sabes fue con taser de ese de una va a unos spas como te invitan obviamente, ¿no? porque mamá influencer y eres hermosa eres divina ven, te regalo lo que quieras entonces ahí vas y llegas al spa y están las señoritas comiéndose sus tacos de suadero en las cabinas adentro y entonces entras el olor oye estamos en polanco por favor ¿cuál? para no ir nunca no, voy a decir porque no quiero que se me limante yo vengo aquí que me exfolien 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 yo vengo aquí que me quiten la grasa y me están dando grasa y ese olor no se te quita nunca oliendo a bistec oye si te digas un spa ahí en polanco no voy a decir el nombre porque no quiero meter ¡Sodome! Sodoma Sodoma ay, Gustavo va bueno, ya no ha ido por la pandemia está cerrado años que él iba a este lugar que es un spa de hombres que eso me encanta porque luego no los hombres no sienten la confianza los hombres no sienten la confianza para ir a un spa porque sienten que es femenino y la verdad es que no un spa es para todos y todas pero está bueno que tengan este espacio que es exclusivo para ellos para que los exfolien para que los masajeen o para que se bañen unas mascarillas buenísimas que ponen ahí lo que no me gusta mucho como huele porque luego siempre llega olía como aceitito pero bueno, pues el tiempo es nuestro peor enemigo pero vamos a qué pregunto vamos a nuestra nueva sección de siempre vamos a nuestra nueva sección favorita ¡Las Preguntonas! boleto de estacionamiento aquí me seguían el boleto aquí me seguían el boleto dice ¿cómo le harías? esto es para Janet ¿cómo le harías saber a tu amiga que su novio o esposo es gay? esto es de Marlon Hernández con la verdad si tú sabes esto de tu amiga si tú tienes esta información de primera mano de tu amiga tú la sientas y con mucho amor con mucho respeto le dices amiga yo tengo esta información yo sé esto lo siento mucho pero es que te están engañando porque eso es una mentira la verdad absoluta y total ¿no le darías como pistas así como de ¡oye! no porque si su marido no se da cuenta es que la mujer no se da cuenta ¡SONOMBE! Sodoma Sodoma ay Gustavo va bueno ya no ha ido por la pandemia está cerrado años que él iba a este lugar que es un spa de hombres y nina lo otro que puedes hacer es contratar a alguien que lo grita en la calle tu marido es gay a lo lejos exacto exacto ¿qué voy a hacer? ¡ah! se lo traba tu marido es gay contratar a alguien para que lo pregunte en un programa como de manera muy discreta y le dices a Gustavo Adolfo Infante que te lleve y le di a la amiga y le dices ¡ay! porque claro alguien discreto como Gustavo Adolfo por supuesto es un gran periodista un gran periodista un gran periodista que yo cuando me quiero informar bien de algo porque antes existía estoy atrás del minutito no es ir ahí a su programa historias engarzadas me encantaba le extraño mucho como se llama Aurora y además lo que me gusta a mí de Gustavo Adolfo es que él no le habla a cualquiera porque hay gente que le habla a cualquier persona a cualquiera de verdad para que hable mal de alguien más por ejemplo voy a decir hárate la torre a cualquier persona le hablan como ¡ay! ven y cuéntanos tu experiencia y cómo te fue trabajando con ¡ay! por supuesto puedes hablar de todos tus proyectos y tal y es como de eso me gusta mucho de él él no le habla a cualquiera le habla solo a gente muy importante claro porque él sabe que hay que comparar acaparar acomodar y optimizar y iniciar en la entrevista dice Sofía Alfaro ¿cuál es su película de Disney favorita? ¡ay! la dama y el vagabundo me encanta eso es donde se besan con la pasta ¿verdad? ¿por qué te gusta? la dama es tan bonita los perritos ¡ay! los perros son humanos son perros pero pero él usa tan humanos y luego uno es de la calle y tiene pulgas pero es como Romeo y Julieta es amar te duele es un drama clásico del amor verdadero es Marimar también es Pretty Woman ¿cuál es su favorita Mulan? de de Disney ¿sí? pues yo creo que sí Mulan fíjate Mulan cajón es el jorobado de Notre Dame esa es mi favorita oscura trágica de abusos a ver yo cuando fui a París y conocí Notre Dame que qué bueno que estabas en Notre Dame cuando se incendió porque pudiste haber sido tú porque fuiste 2, 3, 6 años antes del incendio no y fui el mes del incendio también pero pues es que ahí tenía yo un negocio de gasolinas que tenía que resolver en París pero no estamos hablando de eso accidentes pueden pasar a todo el mundo y yo doné mis 100 pesos y un dibujo de carencita para que se reconstruyera Notre Dame ok yo la primera vez que fui a Notre Dame me quedé impactada y yo dije ay aquí vivió el jorobado y yo tome una foto como el jorobado y le hacía así y ahora tócame la campanita y la gente me empezó me decía señora usted qué jorobada está y me tomaba fotos con la gente bueno yo hice un dinero qué jorobada pero qué guapa te decían qué jorobada qué jorobada tan guapa es usted y eso que todavía no me subo ahí al campanario y te colgaste no pues me quise subir pero estaba prohibido el paso y dije me voy a disfrazar de monje agarré una vela eléctrica tú vas con festuar con disfraces a tus viajes no 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 a ver ahí había un sacerdote que nada más le puse tantito alcohol se quedó dormido y ya me puse su ropa es que el alcohol de ella es muy fuerte sí te tumba bueno es que ellos inventaron el vino le inventaron el vino con sus pies y me encanta como le hace el jorobadito y baila y le echan sus pastelitos y todo y rescata al pueblo todo París se salvó gracias a un jorobado gracias por tu labor fíjate que yo creo que mi favorita tengo muchas pero de las que más me gustan la sirenita no yo pensé que ibas a decir como la bella durmiente o la bella y la bestia es que pensé en una de las güeras tú eres exacto es que eres pocahontas ay como ah bueno claro porque yo soy nativa mexicana podría haber sido pocahontas fíjate ah ok moana ay me encanta moana ok 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 me gusta más moana que frozen a mí frozen ya me tiene hasta la colonia hasta aquí de frozen sí bye no yo creo que la sirenita fíjate pero la sirenita bien no la nueva sirenita nueva afrodescendiente afrodescendiente incluyente diversa ah no sé qué exacto oye la sirenita era una niña no un niño silencio bruno no binario no binario la sirenita es no binaria no binaria no binaria no binaria no se sabe como gonzo gonzo es trans no es no binario no es trans ay infórmate bien ya por favor es trans no vas a quedar aquí en ridículo cómo va a ser no binario si es un peluche cómo va a ser trans si es un peluche si es un alien quién sabe qué géneros tengan en su en su planeta sí es que es conso qué animal es un alien no es un animal un pájaro una margara francisca tiene un alien no sabemos no se sabe pero bueno hemos llegado al final de nuestro programa oh gracias porque pues sí gracias a toda la gente que pues ve este programa que lo comparte que le da like recuerde darle a la campanita como cuasimodo como cuasimodo y pues suscribirse y si usted ya está suscrito pues tiene que traer a cinco personas más para que nosotros nos volvamos pues ya que nos metan a que nos pongan una serie en Netflix o algo en HBO Masterchef yo no sé por qué no nos han llamado Masterchef Celebrity no bendito Dios porque a la mujer tenemos color con Pati Navidad le acaba de dar lo que no le iba a dar nunca porque no existe porque no existe y imagínate que tuvieron que suspender las grabaciones así que recuerden en casita lavarse las manos ventilar bien los espacios usar el cover boca siempre no hacerle caso a Pati Navidad vacunarse y seguir las indicaciones aunque usted esté vacunado porque sí se puede contagiar y contagiar a los demás respetar la sana distancia y si lo estoy entendiendo bien a Mari recordar que tenemos dos salidas a los lados y dos hacia atrás gracias y recuerden yo soy Janet Bracamontes yo soy Malena y yo soy Rebeca Giman y juntas somos amigas ayúdenos ayúdenos que vacunaron me duele ay pero todavía te duele ay a ver si se te pega el arete ay pero se lo van inyectando en las orejas porque luego se le caen ya me la puse hace como ocho meses ya Julio regalado Julio regalado nosotros tenemos miles de frases conocemos que todos se están promocionando así como de chedraui y el miércoles de plaza en comercial mexicana pero porque hay muchas tiendas que ni siquiera tienen esas esas frases esos cánticos que a nosotras nos ayudan a poder reconocer y saber que ese es un supermercado de confianza por ejemplo el oporoporo o también conocido como oxo oxo yo creo que deberían tener una canción que fuera más o menos así como de el oxo el oxo ven rápido al oxo el oxo el oxo une el carrito al oxo el oxo el oxo ven y no hagas el oxo el oxo el oxo eres un baboxo el oxo el oxo el oxo y ahí ya se me está olvidando la canción entonces el chiste es que usted invente su propia canción para pues para estos supermercados y los pueda identificar muchas gracias este fue el consejo de Malena nos vemos malditos viciados malditos viciados